Me está grabando, yo lo sé, el cubri Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más y la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale confiesa Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron donde carajo ayer estaba El guardao el hombre internacional que había trepado El hombre del grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25 2000 millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se lo hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que tu bomba Mira explota Hiroshima Una bomba